Hola que tal amigos espero se encuentren muy bien y sean bienvenidos una vez más a su canal ¿Cuánto gana mi youtuber favorito? Espero les guste y se queden hasta el final Recuerden que la información mostrada en todos y cada uno de los vídeos es mera especulación y solo son cálculos propios de acuerdo a mi criterio con el único fin de pasar un momento de entretenimiento con lo anterior no pretendo poner en riesgo la integridad de nadie Hola que tal amigos sean bienvenidos nuevamente a su canal ¿Cuánto gana mi youtuber favorito? En esta ocasión como vieron en el título del vídeo vamos a analizar cuánto puede estar generando este interesante canal pero antes les quiero hacer una cordial invitación a que se suscriban a mi canal ¿Cuánto gana mi youtuber favorito? Que me dejen algún comentario o bien alguna recomendación de cualquier otro canal o bien de cualquier otro youtuber que deseen conocer ¿Cuánto puede estar generando? Y con gusto lo vamos a analizar Antes de iniciar el análisis les quiero informar cuánto me está generando solamente este vídeo que al día de hoy tiene 176 mil visualizaciones me ha generado 1176 dólares con un CPM superior a los 8 dólares esto se los comparto mis queridos amigos porque hay muchas personas que dicen que los cálculos que yo les muestro en todos mis vídeos están fuera de la realidad que difícilmente en México el CPM puede ser superior a 1 o 2 dólares y con esto les estoy comprobando que a pesar de que yo me encuentro en México el CPM es superior a los 8 dólares y por si fuera poco en mi canal secundario el catador de experiencias con casi un millón de visualizaciones me ha generado más de 9 mil 800 dólares este canal tiene un CPM superior a los 13 dólares es decir en este canal YouTube me está pagando 13.87 dólares por cada mil visualizaciones monetizadas dicho lo anterior vamos a iniciar con el análisis recuerden mis queridos amigos que para poder conocer cuánto puede estar generando cada canal es muy importante hacer un análisis previo del mismo es decir conocer qué tan activo se encuentra el canal y cuáles son sus vídeos más populares aquí como pueden ver Luis Olarravieta al día de hoy tiene 422 mil suscriptores los quiero invitar si no lo conocen que vayan que vean su interesante contenido y si así lo desean que se suscriban aquí como pueden ver me voy a suscribir a este interesante canal y bueno vamos a iniciar con el análisis conociendo qué tan activo se encuentra este canal aquí como pueden ver su vídeo más reciente lo acaba de publicar hace 6 días y ya tiene más de 414 mil visualizaciones el segundo más reciente hace 6 días con más de un millón el tercero más reciente hace 7 días con más de 145 mil y su cuarto vídeo más reciente hace 3 días con más de 323 mil visualizaciones aquí como pueden ver en 3 semanas ha subido más de 8 vídeos lo cual quiere decir que es un canal que se encuentra bastante activo vamos a conocer cuáles son sus vídeos más populares su vídeo más popular tiene 5 meses que lo subió y al día de hoy tiene más de un millón de visualizaciones el segundo más popular también con un millón al igual que el tercero también con un millón y su cuarto vídeo más popular con más de 940 mil visualizaciones aquí como pueden ver es un canal bastante interesante pero sobre todo bastante exitoso vamos a conocer qué información nos tiene el portal de Social Blade con relación a este interesante canal recordando que aquí nos muestra un resumen general del mismo por ejemplo nos dice que él al día de hoy tiene 237 vídeos en total 422 mil suscriptores más de 30.7 millones de visualizaciones en total que el canal se creó en Venezuela que es de tipo entretenimiento y que se creó el 8 de mayo del 2016 que se encuentra en el ranking número 38 en Venezuela y aquí en este gráfico podemos ver cuál ha sido el comportamiento en relación al número de suscriptores ha tenido altas y bajas sin embargo en los últimos 30 días se han suscrito a este canal más de 32 mil personas y de este lado podemos apreciar cuál ha sido el comportamiento en relación al número de visualizaciones también ha tenido altas y bajas sin embargo en los últimos 30 días supera los 4 millones de visualizaciones vamos a proceder a hacer el cálculo para ello vamos a tomar como dato base este último valor es decir el número total de millones de visualizaciones recordando que es así como YouTube nos paga este dato lo vamos a dividir primeramente entre mil recordando que es así como se paga el CPM es decir por cada mil visualizaciones monetizadas y nos da un total de 4 mil 111 este dato lo vamos a volver a dividir pero entre dos tomando en consideración que del total de millones de visualizaciones que solamente se estén monetizando la mitad de ellas y nos da un total de 2 mil 55 este dato lo vamos a multiplicar por el CPM y bueno les recuerdo mis queridos amigos que el CPM va a depender mucho en donde se haya creado el canal pero sobre todo y ante todo en donde estén viendo los videos por ejemplo este canal seguramente lo ven mucho de los Estados Unidos es por ello que el CPM debe de rondar en promedio entre los 5 y 7 dólares por cada mil visualizaciones monetizadas es por ello que en esta ocasión lo vamos a multiplicar por 6 dólares y nos da un total de 12 mil 333 dólares lo que según mis cálculos podría estar generando este canal al día de hoy por tener más de 4.1 millones de visualizaciones en los últimos 30 días aquí como pueden ver el resultado del cálculo se encuentra justamente dentro de estos dos valores aquí nos dice el mismo portal de Social Blade que lo mínimo que puede generar este canal al día de hoy al mes serían mil dólares como mínimo y como máximo podría generar hasta 16 mil 400 dólares mensuales y aquí como pueden ver el resultado del cálculo se encuentra justamente dentro de estos dos valores es decir se encuentra dentro de un rango válido y creíble lo vamos a convertir a pesos mexicanos porque recuerden mis queridos amigos que yo me encuentro en México en pesos mexicanos podría estar generando según mis cálculos alrededor de 240 mil 637 pesos al mes obviamente menos impuestos recuerden mis queridos amigos que independientemente del país en el que nos encontremos debemos de pagar los impuestos correspondientes por crear contenido para YouTube espero que les haya gustado este análisis pero sobre todo que me hayan entendido el por qué tal vez este canal pueda estar generando esta cantidad al mes aunque recuerden que el cálculo no deja de ser mera especulación si les gustó el vídeo no se les olvide darle like no se les olvide suscribirse a mi canal cuánto gana mi youtuber favorito que me dejen algún comentario o bien alguna recomendación de cualquier otro canal o bien de cualquier otro youtuber y con gusto lo vamos a analizar y bueno también una cordial invitación para que vayan a conocer este interesante canal que vean su contenido y si así lo desean que se suscriban muchas gracias y nos vemos en un próximo vídeo ¡Gracias! ¡Gracias! y